Tres aplicaciones para jugar con tu voz. Imagínate que quieres hacer un podcast o algo más sencillo como grabar cuentos para tu vecina o para tu sobrina que está en Italia. Empezamos con Wave Editor. Es quizá la más difícil de usar, pues es un editor de audio bastante preciso. Te permite ampliar, recortar, editar y tiene un montón de efectos. Vamos con la más divertida. Esta aplicación te permite transformar tu voz en un montón de personajes. Se llama cambiador de voz con efectos y puedes grabar tu voz. Puedes grabar tu voz. Y hacer cosas divertidas como transformarlo con un montón de opciones. La tercera aplicación es Anchor. Es una aplicación de Spotify que te permite editar de una forma muy sencilla un montón de sonido. Tiene un montón de opciones. Funciona de manera en la que tú en una lista vas ordenando los fragmentos de sonido entre sí. También tiene un montón de interludios que son pequeños trozos de sonido. Puedes elegir entre ellos. Son gratis. La pega de Anchor es que quizá no es muy precisa y que no te permite exportar. Que yo sepa, solo te permite subir el sonido a Spotify. ¿Qué aplicación nos recomiendas tú para jugar con nuestra voz? ¿Qué aplicación nos recomiendas tú para jugar con nuestra voz?